Pueden empezar con doble R porque ahí encontré Rito. Ah, ok. No te respondí, ¿no? Ok, nunca. Mira, escúchame, ¿ah? Nunca te olvides de lo que te voy a decir ahorita. Nunca las palabras van a empezar con dos R. Nunca, nunca, nunca. Si bien lo que pasa es que lo que tú has visto es un pupiletra. Y en el pupiletra, las letras se van a juntar de cualquier manera sin seguir ningún orden. ¿Bien? Un orden de la gramática que nos enseñan en nuestro idioma. ¿Está bien? Entonces, recuerda esto. Nunca, nunca, nunca vas a encontrar ni vas a escribir una palabra que empiece con dos R. Al inicio nunca van a darse dos R. Nunca en la vida. ¿Está bien? Va a sonar como si tuviera dos R. Va a sonar. ¿Ok? ¿Bien? Pero nunca van a estar escritas. Si tú la escribes con dos R, por ejemplo, la palabra rey que está ahí en la imagen, es una palabra escrita incorrectamente. ¿Está bien? Va a sonar como si tuviera dos R. Sonido fuerte, rey. Pero jamás vas a poder escribir dos R al inicio de una palabra. Jamás. ¿Está bien? En el pupiletra no hay orden. ¿Está bien? Gracias. Ok. Me había olvidado que me habías hecho esa pregunta. En el pupiletra vas a encontrar muchas letras. Sin ningún orden, sin ninguna indicación. Están las letras ahí colocadas. ¿Está bien? Pero, si bien es cierto, sí, en el pupiletra hay, ¿no? Hay una parte donde dos R se juntan, ¿no? Entonces uno piensa que allí, ¿no? Se forma una palabra. Pero no. 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 Nunca va a ir dos R al inicio. ¿Bien? Ahora sí, vamos a... Sí, me siento por interrumpirte, pero es que no... Internet está malito y no pude entrar. No pude entrar. Soy Antonella. Ok, Antonella. Está bien. Ya te puse aquí. Y luego que ingresaste. Bien, ahora sí. Vamos a hacer esta actividad de aquí. Me quedé con... Me toca Sofía. ¿Se prepara Daniel y luego Micaela? Bien, dice, escucha y arrastra cada palabra a su lugar. ¿Ok? Aquí está el lugar del sonido de la R fuerte y aquí está el lugar del sonido de la R suave. Tú vas a escuchar y me vas a decir si es suave o fuerte. ¿Está bien? Yo lo hago con Sofía, que es la siguiente que me va a ayudar, la siguiente niña. Pero tú, ahí en tu casita, tienes que percibir tú misma. ¿Está bien? Con tu audio apagado. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, esta palabra. Ajá. Tierra. Ajá. ¿Escuchas? ¿Escuchas lo que dice? A ver. Tierra. Muy bien, Sofía. La palabra tierra, ¿tiene un sonido suave o un sonido fuerte? Tierra. ¿Suave o fuerte? Tierra. Fuerte. A ver, vamos a jalarla. Me dice que la arrastre, la jalo. Y la voy a poner aquí, donde dice fuerte. Si es correcto, la va a aceptar, y si no, va a rebotar, va a salir de él. Ajá. Muy bien, Sofía. Excelente. Es un sonido fuerte. Excelente. Ahora me ayuda Daniel. Daniel. A ver, Daniel. Estamos con Daniel. Daniel, vamos a esta palabrita que está acá abajo. La palabra. A ver, escucha. Oruga. Yo te la repito. Oruga. Oruga. ¿Tiene el sonido fuerte o suave de la R? Suave. Suave. A ver, vamos a ver. Entonces la colocamos abajo. Vamos a arrastrarlo y vamos a colocarlo aquí. Si lo acepta, es que es correcto. ¿Está bien? Muy bien, Daniel. Excelente. Daniel. Excelente. Sonido suave. Suave. Tierra. Sonido fuerte. Oruga. Sonido suave. Ahora me ayuda Micaela. Y luego Daya. Micaela, vamos. Hola, Micaela. A ver, vamos contigo. A ver, Micaela. Vamos con la palabra. Esta palabrita de acá abajo, ¿ya? Escucha. Oruga. Uy, no. Me equivoqué. Es esta. Tesoro. Aquí. La repito. La palabra tesoro. ¿Qué sonido tiene la R allí en esta palabra? ¿Sonido suave o sonido fuerte? Sonido suave. Tesoro. Muy bien. Tesoro. No dice tesorro, ¿no? Dice tesoro. A ver, sonido suave, dice Micaela. Vamos a llevarla acá al sonido suave. Muy bien, Micaela. Excelente. Gracias, Daira. Ahora me ayuda. Gracias, Micaela. Ahora Daira. Daira, vamos con esta palabrita de aquí. ¿Bien? Daira. ¿Estás, Daira? Por aquí. Ah, Dairita, ahí estás. Muy bien, Daira, mira. Esta palabrita, escucha cómo suena. Burro. ¿Dice? Burro. ¿El sonido de la R es suave o es fuerte? En esta palabra, burro. A ver, yo te pronuncio. Burro. ¿Es suave o es fuerte? El sonido de la R aquí, en esta palabra. ¿Cuál? Fuerte. Fuerte. Claro, porque mira, ahí están las dos R juntas. Recuerda que cuando están las dos R juntas, el sonido es fuerte. Burro. Muy bien, Daira. Excelente. Ahora me ayuda, Anael. Anael, vamos contigo con esta palabrita de aquí. A ver, ¿estamos, Anael? ¿Estás allí? Sí, mi. Muy bien, Anael, escucha. Rama. 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 Rama, dice. Rama. ¿Sonido suave o sonido fuerte? Sonido suave. A ver, ¿recuerda algo? Recuerda, Anael, que el sonido fuerte va a dar la rendencia a sonar cuando la R esté al inicio. Mira, escucha bien, ¿ah? Rama. Mira, una cosa, Anael, es bra y otra es ra. ¿Qué dice ahí? Dice ra. ¿Rama o dice ra? Rama. 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 ¿Sonido suave o sonido fuerte? Anael. Fuerte. Fuerte, ¿no? Porque recuerda que aparte que el sonido fuerte suena cuando están las dos R juntas y también cuando la palabra empieza con R, el sonido fuerte de todas maneras, ¿ya? ¿Qué dice eso? Sonido fuerte. Rama. Porque no decía rama, decía rama. Muy bien, Anael, ahora me ayuda a Josué. Mira, ¿qué está, Pati? No, Josué. Josué, vamos aquí a esta palabra. ¿Estás ahí, Josué? Josué. Acá estoy. Ok, escucha el sonido, entonces, y luego me dirás si suave o fuerte. Marino. Pero a mí te voy a decir algo. Lo que te voy a decir es que todo va a rebotar. Es un decir que no la va a aceptar y se va a salir de allí. No la va a aceptar que la coloque allí. Bien, a eso me refiero. Ya. Ahora, a ver, escucha la palabra. Marino. 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 ¿Sonido suave o fuerte de la letra R? Suave. Suave, ahora vamos a ver. Vamos a colocarlo, como dice Josué, en el lado del sonido suave. Ahora vamos a ver. Ah, muy bien, Josué. Se quedó allí, quiere decir que es correcto. Muy bien, ahora me ayuda a Arat. Arat, vamos contigo, Arat. Vamos con esta palabra. Arat, ¿estás allí? Sí. Ok, Arat, vamos. Escucha a ver, Arat. A ver. Arat, escuchamos, a ver. Rey. 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 Muy bien, sonido suave o fuerte, Arat. ¿Qué decía? ¿Decía rey o dice rey? Arre fuerte. Fuerte, porque inicia. Mira, la palabra se inicia con la R. Y cuando la palabra inicia con R, ¿bien? Es sonido fuerte. Ahora vamos a colocarlo en sonido fuerte. Aquí. Muy bien. Excelente, Arat. Ahora con Gabrielita nuevamente. Vamos nuevamente con la lista arriba. Estamos con la primera línea de la lista. A ver, Gabrielita. Escucha la palabra, Gabrielita. ¿Tiene sonido suave o fuerte, Gabriela? Suave, suave. Suave, claro, ¿no? Porque dice loro. No, dice loro. Dice loro. A ver. Sonido suave. A ver. Excelente. Todos los que les he preguntado lo han hecho correctamente, ¿bien? Entonces nos vamos a la siguiente. Dice. ¿Qué otro animal les gustaría ser? Haz clic sobre la palabra que tiene la R suave. A ver, me voy con Felipe. Felipe. A ver, vamos acá al conejito. Al conejito le han preguntado, le han dicho, ¿qué otro animal les gustaría ser? Tienes que elegir la palabra que tiene la R suave. A ver, ¿será ratón o canguro? Canguro. Ajá. Dice Felipe que elige canguro porque canguro tiene el sonido suave. Vamos a ver. Reno o pantón. Excelente. Muy bien. Sonido suave, canguro. Porque ratón empieza con la R. Por lo tanto, suena fuerte, ¿no? Muy bien. Ahora me ayuda, Estefano. Estefano, el conejito le han preguntado, ¿qué otro animalito le hubiera gustado a usted? Elige la palabra. Mismo que estoy estudiando porque alguno tiene el audio encendido. Sí, por favor, apaguen los audios para no demorar. Por favor. Por favor. Sigo escuchando sonido. Cerro. A ver. A ver, a ver, a ver. Estoy viendo aquí quién está con el sonido. Dice por favor. Por favor. Apagamos los audios para que permitan que el niño pueda trabajar correctamente. Eso es parte del buen trato, de respetar a sus compañeros. Por favor. Muy bien. Estefano, ahora sí, a ver, vamos a ver. Estefano, el pollito le han preguntado, ¿qué otro animalito quisiera ser? Pero el sonido de esa palabra tiene que ser suave. ¿Cuál será? Loro. Urraca o loro. Uy, ya ni pregunté. Urraca o loro. 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 Muy bien. Porque urraca suena fuerte. Loro es lo correcto. Palabra con la R, sonido suave. Excelente. Muy bien. Vamos con Eliana y luego Antonella. Eliana. Eliana, al venadito le han preguntado, ¿no? Es un venadito. ¿Qué otro animalito le hubiera gustado ser? ¿Cuál de estos dos animalitos tiene el sonido suave de la R? ¿Reno o pantera? Pantera. Ajá. Pantera. Es Eliana la que me está contestando, ¿no? Sí. Es Eliana. Aquí. Bien. Pantera. Pantera suena suave. Pantera. Gracias, mis. Gracias, Eliana. La otra palabra suena re-no. Muy fuerte. Bien. Antonella, vamos contigo. Aquí hay una hermosa ardillita. Esa ardillita. Bien. Le han dado a escoger estos dos animalitos. Pero el animalito que va a escoger tiene el sonido suave de la R. ¿Cuál es? ¿Rana o caracol? Caracol. 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 A ver, vamos a ver. Caracol. Excelente. Muy bien. Bien. Caracol. Porque la otra palabra suena rana. Rana. ¿Ok? Bien. Vamos a la siguiente actividad. Dice, haz clic sobre las palabras con R fuerte. A ver, me va a ayudar. Ahora estamos. Yusef. Luego Etienne. Yusef. Dice, haz clic sobre las palabras con R fuerte. Bien. Dice, arriba, en lo alto, el sol lucía radiante. Mira, estamos con... Ok, estoy con Yusef, ¿no? Yusef, ¿no? Dos. Ok, Yusef, tenemos dos palabras. Apaguen los audios, por favor, escucho ahí que alguien está hablando. Tengo la palabra arriba y la palabra radiante. Haz clic sobre la palabra con R fuerte. ¿Qué palabras tienen R fuerte aquí? Tengo estas dos palabras. ¿Cuál suena fuerte? A ver, dímelo. En la primera línea, estamos trabajando. A ver, Yusef. Arriba. Arriba. A ver, Yusef dice que aquí suena fuerte. Muy, muy bien, Yusef. ¿Y la palabra radiante suena fuerte o no? Sí. Claro, porque tiene la R. La R que comienza es como dos. Excelente. Cuando la palabra comienza con R suena fuerte y es como si tuviera dos R, como el otro ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos con, Hugo se encuentra, creo que no, ¿no? Etiel. Etiel, vamos contigo. Etiel dice, y enviaba sus rayos a la tierra. Muy bien. Acá hay dos palabras con R, rayos y tierra. ¿Cuál palabra tiene sonido fuerte ahí? ¿Solo una o las dos? Las dos. Las dos, rayos, porque empieza con R, a ver. Ajá. Excelente. Y el otro porque está con dos. Y la otra porque tiene las dos R juntas. Excelente. Ahora sí nos vamos al libro, ¿está bien? Hay más actividades ahí, pero vamos a avanzar el libro. Bien, nos quedamos aquí, en la tres, ¿cierto? Tenemos el pupilleta. Gracias, Nick. Muchas gracias. Acá tenemos el pupilleta y hemos copiado de las cuatro palabritas que hemos encontrado aquí con doble R, hemos escrito tres. Ahora, la número cuatro dice, esta actividad va a quedar para más tarde, para que tú tengas tiempo de buscar en alguna revista. Dice, recórtale diarios o revistas, ojo, diario o revista, jamás vayas a cortar de un libro, por querer sacar una imagen, eso no se hace. Pobrecito el librito, lo dejas incompleto, ¿está bien? De un diario o una revista. Sí, soy Anael, yo ya lo hice. Ah, ¿ya lo hiciste, Anael? Uy, te adelantaste, excelente, entonces, muy bien. Recórtale diarios o revistas, palabras que tenga doble R, luego pégalos aquí. Esto lo vas a hacer tú en la tarde, bueno, Anael ya lo hizo, ya se adelantó. A ver, dime. ¿Mis? Sí, dime. ¿Me mandas copia a la mis? A ver, ¿quién me habla? Berenice creo que me está hablando y luego Antonella. Antonella, Antonella. Mis, ya lo hice. Ah, excelente, Berenice también ya lo hice, excelente. Ahora Antonella, dime. ¿Me mandas copia a la mis? ¿Me mandas copia? Después va a quedar como tarea eso, ¿está bien? Bien, luego lo vas a mandar, el que ya lo hizo y el que lo va a hacer más tardecito, ¿bien? Recuerda que hay dos días para realizar la tarea, algunas veces dejo tres días porque a veces en la plataforma de Cubicol no me acepta muchas tareas para un solo día. Bien, entonces dice acá, aquí vas a pegar, ¿no? De revistas o diarios, ¿bien? Vas a buscar palabritas que tengan la doble R y la vas a pegar aquí, ¿bien? Después dice acá, recuerda que la doble R tiene sonido fuerte, como en la palabra corro, ¿bien? Dice a pensar, menciona objetos de tu aula, bueno, no estamos en el aula, estamos en el aula, un ratito, un ratito de tiempo. Aquí, a ver, me vas a mencionar, a ver, algún objeto que tenga la doble R, que esté cerca ahí a donde tú estás, en la sala, ¿no? En el lugar que, en el que estás trabajando. A ver, mira a tu alrededor y mira, si hay una palabra con algún objeto que tenga la palabra, que su palabra tenga la doble R. A ver, observa. A tu alrededor. Jarrón. Jarrón. ¿Error? ¿Quién me dijo eso? Jarrón. ¿Quién me dijo error? Luna. Luna, muy bien, excelente. Jarrón, también, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra palabrita? A ver, Andrés. ¡Tarro! ¿Qué sé? ¡Tarro! 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 Perdón, este... Eliana, Eliana. Eliana, ¿qué me dijiste? ¡Cimis! ¿Qué me dijiste? ¡Ocutadora! ¡Tarro! Creo que me dijiste. ¡Antonela! ¡Antonela! Yo dije ¡Tarro! ¡Ah, no! ¡Carlo! ¡Antonela! Sí, sí, Antonela. Sí, yo te dije que dijiste ¡Tarro! Muy bien, excelente. Eliana, también creo que me dijiste ¡Tarro! Eliana, ¿me dijiste ¡Tarro! Creo que te vi cogiendo algo hoy. ¡Ferrocarril! A ver, muéstrame el ferrocarril. Tiene que ver... Tienen que ser cosas que tienes a tu alrededor. A ver, ¿dónde está el ferrocarril? De juguete, ¿no? A ver. A ver, ¿quién me está diciendo ferrocarril, Leonardo, creo? ¡Mis burro! ¡Burro! ¡Ah! Muy bien. ¡Antonela! ¡Dije burro! ¿Aquién es un burrito? ¡Ah! Ahí está. Muy bien. ¿Está Felipe también mostrándome? ¿Qué cosa es Felipe? ¿El burro? El burro, enséñale su... ¡El burrito! ¡El burrito! ¡El burrito! Y ahora, Dairita, Dairita me quiere hablar a ver Dairita. Que no le enseñe las orejas. ¿Qué más? ¿Cuándo le has conseguido? ¡Hora! ¡Listo ya! ¡Wis! ¡Daira! ¡Un ruido! ¡Daira! ¡Ya estamos ocupados por carro! ¿Está con Daira? Es que se está en un ruido. Dime, Dairita. Apaguen los audios. Ahorita estoy con Daira. Daira me levantó la mano. Dime, Daira, ¿qué conseguiste ahí que te diga doble R en la palabra? Corazón. Ya, pero corazón suena suave. Tiene solo una R a la hora de escribirlo. ¿Está bien? Pero está bien por tu intento. Está bien. De los intentos va a ir saliendo la palabra correcta. Corazón suena suave, Daira. Y tiene solo una R en la palabra. ¿Está bien? También es ropero. Rope... No, pero... ¡Sí, mira mi gorra! Empieza con dos R. Que contengan dos R. ¡Sí, por favor, Micaela! Tienen dos R. Exacto. No el sonido. Perdón. Rope, por favor. Quiero ver la palabra que tenga dos R. ¿Está bien? ¡Sí! Rope, no tiene una R. Mi abuelita tiene el apellido Barros. Se llama la Osa. Su apellido es Barros. Ok. Micaela, por favor. Me quería hablar. Micaela. Estoy con Micaela ahora. Reloj. Ok. Micaela, pero escucha. No sé si he dado mala indicación. Tiene que tener la palabra dos R. No el sonido. El sonido reloj, muy bien. Es el sonido fuerte. Pero que la palabra del objeto tenga dos R. Dos R que tenga el sonido, la palabra. ¿Está bien? Esteban me está levantando la mano. Dime, Esteban. R es perrito. ¡Ay, tu perro! ¡No es real! Perrito, ¿no? Tiene dos R. Muy bien. Ahora sí. Vamos a la siguiente página. Vamos a la siguiente página. Rebolledo. Ajá. Rebolledo. Pero tiene una R nada más. Suena fuerte. Bien, porque está al inicio la R, ¿no? Pero tiene una R nada más, ¿sí? A ver, dice. Tiempo para leer y escribir. Ahora vamos a trabajar con sonido más... El sonido suave de la R, ¿ya? Dice. El oro marinero. Soy marinero de un velero. Mi compañero es un loro con el pico de oro. Vuelvo y repito. Escucha el sonido suave de la R ahí, ¿ah? El oro marinero. Soy marinero de un velero. Mi compañero es un loro con el pico de oro. ¿Está bien? Entonces, mira. No dice. El oro marinero. 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 Dice. Soy marinero de un velero. Mi compañero es un loro con el pico de oro. No dice así, ¿ah? ¿Ok? No es sonido fuerte. Es sonido suave. El oro marinero. Dice. Soy marinero de un velero. Mi compañero es un loro con el pico de oro. ¿Bien? Actividad cinco. Dice. En el texto anterior, rodea las palabras que tenga la R. Vamos. Una sola R. Coge tu lapicito y en este texto que acabo de leer, rodea las palabras que tienen R. ¿Bien? A ver. Vamos a rodear. Ahí me va a ayudar. A ver. Etiel ya estuvo. A ver, Luna. 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 ¿Qué palabritas vas a rodear aquí en este texto? ¿Qué palabritas ya rodeaste? A ver. Marinero. Marinero. Muy bien. Marinero. Y cerramos. ¿Qué más? Loro. Loro. Acá arriba también. Marinero aquí, ¿no? Aquí. Marilero. Aquí también, mira. Acá hay otra palabra. Belero. Belero. Muy bien. Y abajo también hay otra palabrita. Dos palabritas más ahí acá abajo. A ver. ¿Cuáles son? Compañero. Compañero. Excelente. ¿Qué más? Acá hay otra, mira. Lo. La Leli. Lo. Lo. Oro. Loro. Muy bien. Y la última. O. Oro. Oro. Muy bien. Cerramos todas esas palabritas, chicos. Están encerrando, ¿no es cierto? A ver, quiero ver. A ver, a ver. Micaela ya acabó, creo. ¿Quién acabó? Levantamos la mano. Muy bien, Micaela. Excelente. ¿Quién más acabó? Luna ya está avanzando. Estefano también ya acabó. Josué también. Daniel también ya acabó, me dice. Muy bien. Ahí está. A él también dice que ya acabó. Felipe también ya acabó, ¿no es cierto? Muy bien. Avanzamos, avanzamos. Solamente tienes que rodear las palabritas que tiene la R. Una sola R, ¿bien? Ahora, en la número 5 lo vamos a dejar también como tareita, ¿ya? Dice, en el texto anterior rodea las palabras, ya lo hicieron. Luego, representa tres de ellas con un dibujo. De todas estas palabritas que has rodeado, vas a dibujar tres aquí en estos tres espacios. Eso lo vas a hacer en la tardecita. Ahorita no, porque eso sí va a demorar. ¿Está bien? Eso queda pendiente con la actividad anterior también de la página 111. ¿Está bien? Yo les voy a escribir ahí la tareita. Ahora, quiero que mires aquí, dice, el número 6. Escribe el nombre de cada imagen, luego une según corresponda. Bien, me quedé con, creo que Luna. Esteban, me voy con Esteban. Esteban, vamos contigo. Esteban, dice que tienes que escribir el nombre de cada imagen. ¿Qué cosa será esto, esta imagen? Palmera. Palmera, muy bien, chicos. Es correcto lo que ha dicho Esteban. Vamos a escribir la palabra palmera. Yo les voy a ir deletreando, ¿está bien? Aunque ustedes ya podrían escribirlo. A ver, la P, escribimos la P. Bien. Luego la A, ¿cierto? P, A. La L, subimos hasta arriba. L, hemos escrito pal. P, A y L. Pal, continúa agarradita, estamos escribiendo en corrido. La M, M y la E, ¿no? Palme. La M y la E. Palme. Y al final, la R con la A. Palmera. ¿Bien? Palmera va a decir aquí. Palmera. ¿Está bien? A ver. ¿Quién ya escribió la palabra palmera ahí? A ver, vamos a ver. La palabra palmera tiene la P, la A, la L, la M, la E, la R y la A. Ya acabó Sofía. Muy bien. ¿Qué más acabó por allí? Ahí está Antonella. Muy bien. Micaela también ya acabó. Esteban está escribiendo. Muy bien. Él también. Eliana también ya acabó. Daniel también ya acabó, me dice. Muy bien. Anael también ya acabó, ¿no? Muy bien. Palmera. Palmera. ¿Bien? Muy bien. Ahora nos vamos a escribir abajo. Esteban me dijo la anterior. Berenice. ¿Qué cosa es este objeto que está aquí? A ver, Berenice, te toca a ti. Este objeto, el segundo. ¿Qué cosa es? Este de aquí. ¿Cuál? El segundo. ¿Cuál mismo? ¿Cuál? Después de la palmera. El segundo. Tesoro. Muy bien. Tesoro escribimos aquí. Tesoro. Tate, Tito, tú. Gracias, Berenice. Escriban la palabra tesoro. Sonido suave. ¿Bien? Tesoro, si puedes escribirlo. ¿Cierto? Berenice, muy bien. Ahora vamos con Ian. Ian, vamos contigo. ¿Cómo se llama este animalito que está aquí abajo? Loro. Loro. También pueden escribir la palabra loro. La L con la O, ¿no es cierto? La L y lo. Lu. Loro. Y la R con la O. Loro. Loro. Muy bien, Ian. Gracias, Mish. Gracias a ti. Palmera arriba. Tesoro abajo. Y debajo, loro. Ahora me ayuda Leonardo. Leonardo, ¿qué cosa es este instrumento, este objeto que vemos aquí? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Está aquí abajo, la última imagen. ¿Está por ahí, Leonardo? Entonces, Sofía. Ni, yo ya terminé. Espérate, espérate. Ya no diga nada. Sofía, no diga nada. Sofía. Sofía, ¿qué es esto que está aquí abajo? Sofía. Escalera. Muy bien, Sofía. Escalera. Entonces, escribimos. Es, as, es, is. La vocal con la S. Es, K, la C. Papitos ahí que tienen que ayudar porque ellos no conocen todavía la C. Bueno, algunos niños sí sé que ya han adelantado y ya conocen todas las letras. Los que no, le tienen que mostrar ahí y escribir. No escribirlo ustedes, sino escribirle una hojita aparte y que ellos lo transcriban. Escalera. Bien. Bien. Escalera, Sofía. Muy bien. Bien, escribimos aquí escalera. Bien. Ajá. Ahora, Daniel me ayuda. Daniel. ¿Está Daniel por ahí? Ok, Daniel. Mira, hemos escrito aquí palmera, tesoro, loro y escalera. Ahora, vamos a unir con esta imagen de acá que dice, acá venera, acá ven oro. Bien. La palabra palmera, acá venera, acá venera, acá venero. A ver, dímelo. Palmera. 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 ¿Con qué acaba? Con era, ¿no es cierto? Lo unimos aquí. Con era, acaba en era. Palmera, acaba en era. ¿Ok? Y la palabra tesoro, 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 ¿con qué acaba? ¿Con era o con oro? Con oro. Con oro. Muy bien, Daniel, gracias. Me ayuda Micaela. Micaela, vamos con la palabra loro. Loro. ¿Termina con era o con oro, Micaela? Oro. Con oro. Ahí suena, ¿no? Loro. Termina con oro. ¿Y la palabra escalera? Era. Con era, escalera. Muy bien, excelente. Gracias, Mics. Gracias, Micaela. Las siguientes actividades la van a realizar como tareita, ¿bien? Entonces, ya nos quedan pocos minutos. Me parece que la anterior hora sí se cortó, así que lo más probable es que nuevamente se corte. A ver. Entonces, nos queda un minuto, chicos. ¿Bien? Aquí arriba dice, me voy a dormir. Dice, dormir. Cuando voy a dormir, echaré mi cama, puedo ver la luna desde mi ventana. La noche me dice que debo descansar. Y la luna me ha dicho antes a rezar. ¿Bien? Recuerden que todas estas lecturas, estos textos, léanlos, practíquenlos en casa, en cualquier momento. Vamos a tener nuestro tiempo para que lea, sea de lectura nada más, ¿está bien? En la 7 dice, vamos a seguir hasta que se corte, ¿está bien? Dice, ¿qué hace cada uno? Lee y marca. Me ayuda a ver, Daira. ¿Qué hace este niño de aquí? ¿Nadar o beber? ¿Nadar o beber?